ni ay que pedo se bajó se cliché esta madre agarre un lince con un robot pero el chico no va abajo del robot y no se lo queda jajajajajajajajajajaja a ver, ah no con el lince digo si te ve esa rima ah no es de silenky no cabe no cabe agarre un pinche robot que no puede usar La gallina esa, gigante Si No cabe poner un pincelado Hoy no ha sido fácil Pero aún no hemos sido derrotados Y no estaremos ¡Estos listos! Si Creo que jumpes No cabe por eso Ah ya te vi Jajajaja Si esta Si esta glitchado Si Como monito Como el monito del arroz claro abajo Jaja Ofua Jajajajaj Jajaja